Una carambola donde se vieron involucrados tres vehículos particulares dio como resultado daños por más de 15 mil pesos. El accidente de tránsito ocurrió al momento de que el señor Abelino Murillo Chi, de 34 años de edad, transitara sobre la avenida Zapata a bordo de una camioneta marca Nissan color blanca. Tan solo, por distraerse unos momentos, al llegar al cruzamiento de la calle de Zaragoza, se vuela su alto marcado con disco fijo, impactando directamente un carro de la marca Volkswagen tipo Lupo color azul, el cual era conducido por Rosario Sierra Aguilar, de 30 años de edad. Esta última siguiendo su trayectoria, subiéndose encima de la guarnición, para estrellarse en la parte trasera de un carro estacionado, propiedad de Elvis Núñez Aranda. Los tres conductores, al no llegar a un acuerdo, pidieron la intervención de elementos de la policía estatal, los cuales pidieron personal del departamento de peritos. Luego de unos minutos de que llegaron los gendarmes a la carambola, tomaron las medidas y los datos de quien viajaba en preferencia de paso, deduciendo que el señor Abelino Murillo se haría cargo de los gastos materiales, llegando a un acuerdo con la aseguradora por parte de Marta del Rosario. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.